Y bueno, te comento que hago una carrera solidaria a beneficio de un comedor, viste, que los comedores siempre necesitan, viste, quieren ampliar el comedor y hay muchas familias que le dan de comer, viste. Yo he estado presente, cocinando con ellos, así que por eso me involucré y estoy haciendo una causa solidaria con atletas que vienen de otros lugares que me conocen a mí por ser una atleta de cañuelas. Y bueno, todo tiene un fin benéfico. La carrera va a salir del comedor, vamos a ir camino a las Heras, calle de Tierra, tres kilómetros y medio y se vuelve. Son siete kilómetros. ¿Cuándo sería? El domingo que viene, el domingo 21. Y bueno, hay una premiación de los tres primeros generales, damas, caballeros y medallas del primero al quinto por categoría de 5 en 5. Incripción va a ser el mismo día, porque es una cuestión de organización mía, lo vamos a hacer el mismo día, vamos a estar inscribiendo de las siete de la mañana hasta una hora antes del evento, de la carrera. Son más o menos tres horas de inscripción y después se corta la inscripción y ya me ocupo ya de la carrera principal. Bien, me decías entonces que el punto de largada, ¿dónde finalizan y dónde va a ser la entrega del premio? En la misma puerta del comedor, que es en la calle Hidospano. Y vamos a estar saliendo de ahí y vamos a ir tres kilómetros y medio y se vuelve. La entrega del premio, todo el evento va a ser ahí, en la puerta del comedor. ¿Cómo viene la convocatoria? Bastante bien, yo no pensé. Yo de la primera carrera, después de la pandemia, que me largo a hacer, con poca actividad también yo, por unos problemas de salud que tuve, pero bueno, siempre haciendo algo solidario para beneficio de la otra vez que organizé una carrera top por Iván, que gracias a Dios se pudo lograr traerlo a la casa. Así que bueno, todas las carreras que yo organizo, que hago, son medias chiquitas, ¿viste? Pero con un fin benéfico. Recordanos cuál es el merendero entonces que va a recibir la donación. El merendero es Estudio Nica Esperanza, el barrio Libertad, en la calle Hidospano. Bueno, ¿qué contacto nos podés dejar para tener a disposición? Mi contacto es mi celular, 02226 60368, y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, se comunican conmigo y yo les respondo. Recordanos, bueno, esto es todo para solidarizarse con un merendero de cañuelas, ¿no? Sí, te comento, es una ingresión bono-contribución. Va a haber una urna y ahí se va a depositar el dinero de ingresión, que son 500 pesos, a colaboración del merendero. Y entonces se encarga la gente del merendero, yo lo que hago es el evento. Igual voy a estar ahí y todo, al pendiente.